Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Cuando los Arianators y los Little Monsters se enteraron de que sus dos grandes ídolos estaban trabajando en una colaboración, bueno, pues obviamente enloquecieron y como era de esperar cuando el sencillo por fin llegó, lo llenaron de amor y de muchísimo apoyo, logrando que Ariana Grande y Lady Gaga en ese momento batieran uno que otro récord sumamente importante en sus carreras. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Ariana Grande logra récord que ningún artista ha logrado hasta el momento. Así como lo escuchas, la verdad es que me encuentro sumamente emocionada porque he de confesarles que Ariana Grande es una de mis cantantes favoritas y sinceramente esto que estoy por decirles era algo que ya me esperaba y el día de hoy Billboard acaba de dar la noticia y es que tan solo dos semanas después de que Ariana Grande al lado de Justin Bieber encabezara la lista Billboard con su sencillo Stop With You, Ariana nuevamente vuelve a aparecer en la cima de esta lista. ¿Y qué crees? En esta ocasión comparte el trono con una de sus mejores amigas, la famosa italiana Stephanie Joan Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga. Todo gracias a su sencillo Rain On Me, el cual por cierto está enloqueciendo a todos sus fans. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que celebrar. Lady Gaga no solamente nos ha sorprendido con esta increíble colaboración, sino además otra al lado de Blackpink y sobre todo con un increíble nuevo álbum con el cual quiere que todo el mundo regrese a la pista de baile y mueva el cuerpo. Y sobre todo para Ariana que se marcara un sencillo más en posicionarse en la lista Billboard Hot 100, siendo este el cuarto sencillo en ocupar este lugar, algo que absolutamente ningún otro artista había logrado hasta este momento. Con esto, Ariana Grande se corona como la reina absoluta. Y es que sinceramente esta chica es fabulosa. Pero para Lady Gaga también hay muy buenas noticias. Y es que ella está obteniendo el récord al artista que más tiempo pasó entre un lanzamiento de un álbum y otro y que con ambos lograra un debut número uno. Ella lo había logrado con el álbum Born This Way en febrero del 2011. Con esto estaríamos hablando de nueve años y tres meses de diferencia entre su debut número uno y ahora lo logrado con Ray On Me. Curiosamente, el anterior dueño de este récord era nada más y nada menos que el señor Justin Bieber, quien registró cuatro años y cinco meses entre un debut número uno y el otro. ¿Tú qué opinas al respecto? Estoy segura que con esto a Ariana Grande se le quite ese mal sabor de boca que le dejó Six Night la semana pasada al asegurar que ella prácticamente había comprado el puesto número uno, demostrándola que el público la ama y que sus fans siempre estarán ahí para apoyarla. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!